El domingo hay una prueba, una competición, campeonato de Aragón, es el triatlón. Ha venido Emilio, él ha sido uno de los organizadores del triatlón y le ha dado las explicaciones. Se van a realizar aquí en la piscina municipal y en los alrededores. Él comentará dónde va a ser la carrera, el acceso, el tipo, lo que sea. Aprovechando el aperto de las piscinas, este domingo día 13, organizamos el tercer triatlón escolar Ciudad de Alcañiz, que es para chavales desde cadetes hasta prebenjamines. Y nada, pues estaremos aquí toda mañana el domingo, entre las 10 que empieza la primera carrera hasta la una que calculamos que terminara el último de correr, pues estaremos por aquí. Empezaremos en la piscina con el sector de natación, a eso de las 10. El colegio público Emilio y día nos ha sido las instalaciones para instalar allí el boxeo, que está al aire libre. Entonces los chavales después de nadar accederán al colegio, se montarán en la bici y cogerán toda la calle Ciudad Esportiva Santa María y la Ronda Caspe, desde la altura de la policía hasta Hacienda más o menos, y ahí tienen el circuito montado de bici a varias vueltas. Se estará cortado el tráfico, por lo que rogamos a los vecinos, sabemos que es complicado, pero tener un poco de paciencia, entre tanda y tanda de carrera dejaremos pasar a los vecinos con garaje o lo que sea, como otros años, y ya una vez terminada lo que es la bici, pues volverán a otra hasta el colegio y ya vendrán al campo de fútbol a hacer el sector de carrera a pie. Les montaremos aquí un circuitillo por la pista y nada, y eso es la idea, un poco general. Vienen pues desde cadetes hasta premenjamines, habrá en torno a 8 o 10 carreras, porque como ha habido al final 142 inscritos, lo cual esperábamos unos 100, está muy bien, y entonces nos va a tocar por temas de piscina, como es un poco limitado el tamaño para tanta gente, pues habrá que en las categorías de cadetes infantiles seguramente separar a chicos de chicas. Entonces habrá dos salidas, pero bueno, serán prácticamente inmediatas, en cuanto salga el último chico del agua, saldrá la siguiente salida. Al final, con lo que nadan estos críos ya, en 5 minutos están todos salidos, salen del agua ya, y entonces no habrá mucha demora en ese aspecto. Y eso, la idea inicial es acabar la una para intentar que los vecinos ya puedan circular sin problemas. En cuanto termine la última visita, también quitaremos ya vallas y dejaremos que circulen todos los coches, pues eso, ya circulación normal y corriente. La policía ha autorizado la zona del vivero, pues, contradirecciones para que no haya ningún problema de circulación para los vecinos también de allí, y vamos a estar autoindicados, entonces yo creo que no habrá ningún problema. Lo único es eso, pedir un poco de comprensión a los vecinos, sabemos que es un poco molesto tener cortada la calle, pero al final es una mañana y los chavales yo creo que lo merecen. Pues la mayoría vienen de Zaragoza, es lógico, suerte por desgracia, aquí cualquier evento deportivo casi todo es de Zaragoza, pero bueno, estamos muy contentos porque este año hemos creado una escuela aquí nosotros como de triatlón, el club, y también vienen ya 8 o 10 chavales de aquí de Alcañí, más alguno que no es de la escuela, pero que también se ha animado, y la verdad que muy contentos, vienen muchos de Teruel, también viene mucha gente, de Huesca, porque los chavales estos son categorías, grupos escolares, entonces la verdad que tienen mucho tirón a nivel de Aragón, son precios simbólicos que los paga la federación además, que no supone más a ver el desplazamiento, con lo cual viene muchísima gente, sobre todo Zaragoza, pero muy contentos por la parte de aquí, y al final Teruel, Huesca, también viene bastante gente.